Pues avácele porque en el proyecto... ¿Qué hago? ¿Se puede? ¿Quién me dice? Fatima, muchas felicidades por este proyecto, ¿no? Estoy muy contenta, estoy muy contenta de poder trabajar como Disney. Si me lo pregunto así, para cualquier niño siempre es un sueño y no te voy a mentir que desde niña siempre fue un sueño. Ahora que estoy más grande se me cumple, pero bueno, está padrísimo, los sueños hacen realidad y qué mejor con este elenco, con esta historia que está rompiendo paradigmas, es una historia diferente, me encanta que sea así y por lo diferente justo que es, por el planteamiento tan distinto a Tres Papás, fue que yo me arriesgué también a decir sí. Fatima, una pérdida muy lamentable, le dedican a este proyecto a tu compañero. Sí, definitivamente, todos creo que estamos en el mismo canal, se lo dedicamos a él, lo conocimos, convivimos con él y pues nada, con todo el respeto del mundo y con todo el amor. Mostrando esta versatilidad actoral, recuerdo que en el último proyecto en Televisa denunciabas quizá discriminación, ¿cómo ha sido este proceso? Pues es un proceso que ya se ha visto con diferentes personas, donde se está levantando cada vez más la voz de la situación que se vive en el país, no simplemente una personal, yo estoy contenta de poder hacer este proyecto y los que me hablen les voy a estar contando más de unos proyectos que voy a estar estrenando totalmente distintos a esto y esto como actriz a mí me tiene muy emocionada, decir voy y vengo a donde yo quiera, hago el papel que yo quiera y nada me va a limitar. ¿Unirte al movimiento Poder Prieto encabezado por Maya Zapata, quizá de Noche Huerta, te gustaría? Pues somos amigos, compartimos muchas ideas, muchas otras creo que diferimos, pero eso como en cualquier movimiento y pues nada, creo que ellos están como mucho más con una base muy fija, yo lo que pueda aportar siempre lo voy a hacer desde mi lugar, porque así ha sido y pues nada, veamos qué pasa, este movimiento tiene que seguir creciendo, así como el movimiento feminista que hoy es enorme, yo sí le auguro como un buen futuro. Oye Patina, ¿en algún momento te dieron ya respuesta de lo que pasó de tu departamento? No, sigue, o sea yo me podría quedar aquí contándote ahora, sigue, no ha pasado nada. ¿Cómo está su situación Patina? Porque pues mucha gente se quedó preocupada, no, yo estoy bien ahora, yo ya di un paso adelante, estoy en otro momento de mi vida, eso se sigue arreglando y como saben, o sea, las cuestiones legales pueden durar años, o sea yo solamente estoy a la espera de lo que me digan, pero no puedo quedarme enganchada y afortunadamente tengo trabajo, tengo en qué pensar y lo digo afortunada porque es un privilegio, yo lo aprovecho y estoy acá presentando esta serie en este momento, así que no se la pierdan el 13 de julio, papás por encargo. Llegar en un futuro a Hollywood como lo hace ahora Isa. Hay muchas cosas ahí, ya tenemos varios proyectos ya que se presentaron, hay muchos que vienen, ya les quiero contar pero todavía no puedo, hay cosas muy interesantes, voy a empezar a filmar algo también pronto, todavía no puedo decir, pero ya les estaré contando, hay cosas muy muy padres. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por ser talento. Gracias.